¡Ole! ¡Ole, gano! ¡Ole! Sabes que la vida nunca, nunca se detiene Es como una rueda que en el fuego está girando Gira, vuelve, cambia, se transforma, nace y muere Hoy es la semilla que mañana será un alabón Nunca se detiene el sol cruzando por el cielo Ni las olas para, ni los siglos, ni los días Nunca se detiene el tren furioso de tu tiempo No se para nunca, ni tu vida, ni la mía No para el mar, ni las olas para nunca Su canción, el cristal, se detiene en el reloj No para la nieva cuando brota de la tierra Y se faltan los amores, ni las rugas de tu piel Ni los chiquillos que juegan Todo gira, todo vuela, todo corre sin freno Todo pasa y todo queda Y este año por fin ya reventó la primavera Y a la calle es de color Porque nada permanece, porque todo se resuelva A ver, Feli, buena, 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 que por mayor milagro En febrero en la acera, que llegó la vida nueva El que un poco está en la vera Y hay un pueblo que celebra Que por fin aquí no hay mal El que detenca a las coplas de mi tierra No estoy de acuerdo con llamar taza de plata A una ciudad que es el color de la escalata Y el que indica que es de plata Es que no ha mirado a ti Quiere carlanta porque fue en todas partes Fuego en el cielo si el que puso lo que nace Fuegos y las nubes arden detrás de San Sebastián Fuegos, granos y la luna vienen a apagarse en el mar Fuego y roce la campana Fuego en la capital Y es el incendio azul de los veranos El fuego que botiza a mi ser valor Fuego aquí en mi balcón Fuego rojo en tu canchón Fuego de oro en tu mano Y es el incendio de las de los mares En mi pico donde se bañó mi mare Fuego, granos y la luna vienen a apagarse en el mar Fuego, granos y la luna vienen a apagarse en el mar Fuego, granos y la luna vienen a apagarse en el mar Fuego, granos y la luna vienen a apagarse en el mar Fuego, granos y la luna vienen a apagarse en el mar Fuego, granos y la luna vienen a apagarse en el mar Fuego, granos y la luna vienen a apagarse en el mar Fuego, granos y la luna vienen a apagarse en el mar Fuego, granos y la luna vienen a apagarse en el mar Fuego, granos y la luna vienen a apagarse en el mar llegan los nuevos tiempos, y con los litros de historia hay que escribirlos de nuevo. Lo último vuelve a nacer, lo nuevo se ha hecho ya viejo, lo que ayer era malo ahora resulta que es bueno, lo que ayer era sano y por lo visto es veneno, lo lleno ya está vacío, que el vacío es relleno. Los telepredicadores, gritan desde el parlamento, y los que alzaron su voz en nombre de la libertad, se han muerto a tu carcelero. Los fascistas hoy recorren los barrios del obrero, y la izquierda con una familia impone su evangelio, los que piden democracia son tan y más de ardado, y el tirano es camarada, y el camarado es tirano, en el carnaval o poeta, hoy son puertos sonarios, los que han querido la cantita, hoy son los hombres del ánimo. Como también nada queda, han llegado el nuevo tiempo, tiran tus libros de historia, tiran tus libros de historia, pa' que alcan en el fuego, pa' que alcan en el fuego. Pan, 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 pan. Las ditanos, las ditanas, míralos de frente, son igual que la BFN y renaciendo siempre, tres mil años y, de aquí mi gente, con su vida, sus calles, sus hijos, su suerte. Renaciendo de una industria con futuro incierto De unos barcos que no regresan a este puerto Golpe a golpe y sí, que renaciendo de su pena Su ruina, sus daños, sus sueños Cádiz, renace de explosiones y de maremotos Cádiz, y del turismo ciego que hoy la arrasa todo Y renacen su guitarra, su canto rebelde y su garganta Siguen renaciendo como antes renacían Del fascismo negro y de la negra tiranía Y renacen cabanesa, donde se tomea la pobreza Y en cada verquilla cuenta nuestra malvoteza Y renacen cabanes por el nuestro que regresa Gatitanos, Gatitanos, no hay cenizas, dice Que del barro de la historia siempre renaciste Por eso Cádiz insiste, insiste, persiste Cádiz resiste Y si has vuelto a renacer, agarras que a la vida como un sueño Vuelve a ser mismo otra vez, que aviva la candela del deseo Rompe la parrera, celebra cada trago y cada herida Pa' que llevan en tu corazón las llamas que te llaman a la vida ¡Muerte! 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 ¡Muerte!